Constitución Política de la República de Nicaragua Título décimo Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales Capítulo 3 Reforma Constitucional Artículo 192 La iniciativa de reforma parcial deberá señalar él o los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos. Deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de 60 días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.